La imagen es una figura, es un espacio donde se practica algo relacionado, vinculado con el tema salud. Donde al interior hay muchas personas a la espera de los médicos para la atención respectiva sobre los problemas que les afectan y que pronto van teniendo solución. Nos vemos al interior, hay toda una constelación de personas que están a la espera de los médicos para contactarse directamente con quienes tienen hoy una cita. Hola, muy buen día, ayúdeme con su nombre por favor. Ayuda Guerrero. Tiene hoy cita usted en este lugar, ¿verdad? No, vengo a hacerme un eco. ¿Un diagnóstico? Sí. ¿Un eco? Ajá. ¿Les recomendaron? Sí. ¿Que venga a este lugar? Sí. Es garantizado, ¿verdad? Sí. Aquí en Pedimagen trabajamos con lo que es pediatría y diagnóstico por imagen. Ajá. Entonces consulta externa en lo que es la parte pediátrica y referente a lo que es diagnóstico por imagen tenemos el servicio de ecografía 3D, 4D, 5D. Y próximamente estamos ya terminando las instalaciones del nuevo equipo de tomografía para el Cantón Boquillo. Bien, como pediatra 5 años, como radióloga especialista, la doctora Sonia Bustamante, 4 años. Sí. Sí, tenemos la confianza de la población, los pacientes, tanto de Ecuador como de Perú. Y nosotros nos caracterizamos por la ética, referente a los diagnósticos y la seriedad, siempre en bienestar del paciente. Bueno, los precios son asequibles por la especialidad. Obviamente las consultas sobre los estudios ecográficos en la ciudad de Machala son de valores mucho más elevados, no referente al Cantón Boquillo. Entonces nosotros garantizamos lo que es el diagnóstico, en lo que es la parte de imágenes, el diagnóstico clínico por medio de los estudios de ecografía. Y vuelvo y repito, en los próximos 15 días, dios mediante estaremos inaugurando lo que es la sala de tomografía. Están invitados para esa inauguración, es algo que no hay, tomógrafos aquí en Guaquillas, Arenilla, Perú, lo que es la parte principal de Loja, hasta Santa Rosa. Entonces, pensando en esa necesidad, en ese servicio, hemos optado por hacer la adquisición de un equipo de tomografía. Vamos a dar estudios tomográficos simples, contrastados, estamos capacitando al personal para la realización de reconstrucciones en 3D, lo que tiene que ver con broncoscopías virtuales, con colonoscopías virtuales, angiotomografías, urotomografías, etc. Estos son equipos, es una inversión fuerte, es una inversión cara, pero vale la pena para el servicio de la comunidad del Cantón Guaquillas, de la parte norte del Perú y por qué no de los cantones aleraños. Somos de Guaquillas, yo soy nacido en Guaquillas, yo creo en Guaquillas, invierto en Guaquillas. Entonces, por qué no hacer este tipo de inversiones fuertes para brindar servicio a la comunidad del Cantón. Sí, 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 es fruto de un trabajo continuo, vuelvo y repito, nuestra atención es igual, yo soy médico público también, pediatra del Hospital Básico Guaquillas, y también fue médico a mi consulta privada aquí en mi centro Pedimagen.